La transgresión ha llegado también al sector nupcial de la mano de la diseñadora Rosa Clara. Aunque fiel a su línea femenina y a la belleza de la mujer, Rosa Clara ha ido un paso más allá para subir a su pasarela al amigo modelo Andrei Pejic, eso sí, con traje de novia. El top model serbio se ha vestido por primera vez de blanco para rivalizar en belleza y elegancia con modelos femeninas. Un reto más para un joven que ha aceptado de nuevo jugar con su ambigüedad. En un pase previo al desfile que abrirá la pasarela Barcelona Bridal Week, Pejic ha mostrado un aperitivo de la colección de Rosa Clara para el próximo año. Tonos pastel, líneas que permiten un andar vaporoso, plisados artesanales, flores bordadas de organza y estolas de plumas definen la tendencia de la diseñadora catalana. Pensamos, bueno, ¿por qué no las novias también en tonos pasteles? Hemos presentado un gran número de trajes para salir un poco del blanco tradicional, pues también en otros tonos, tonos rosas, verdes, azules claritos. La verdad que pienso que es una buena alternativa para muchas novias. Una firma que continúa posicionándose en el mercado internacional, pese a la crisis y el descenso de matrimonios. Gracias. Gracias. Gracias.